Mi amor Te llamo y no contestas Y me dan Un bajón Las estrellas en la noche Caen como un raroche Y yo Yo anuncio tu nombre Y no voy a quitarme De aquí yo, pero yo planeé Ya vivimos el amor Tú eres la rosita Mi jardín que parecía Yo me enamoré de tu olor Y no, quiero arrancarte Quiero cuidarte Y así amarte Hasta los fines de tu tiempo Como eres mi princesa Y mi castillo y Mario Roja El guino verde me salió Y no, pude recordar Tu boca de la blanca Tú y yo juntas en el mar Cuando esto va a parar Mami, dime si tú vas a olvidarme No, 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 no Mi amor, yeah Conuncio tu nombre, yeah Y no voy a quitarme Ya que yo veo planes, tú y yo Ya pipimos el amor, yeah Tú eres la rosita de mi jardín que floreció Yo me enamoré de tu color, y no Quiero arrancarte, quiero cuidarte Y así amarte, hasta los fines de tu tiempo, amor Sante, sante, ya tú sabes cómo es, yeah Esto es pa' que la escuchen, con sus seres queridos Y que lo valoren, cuando están aquí, en su corazón No perdonan el tiempo, en amar a una persona Porque el tiempo, no perdona Tú eres la rosita de mi jardín que floreció Yo me enamoré de tu color, y no Quiero arrancarte, quiero cuidarte Y así amarte, hasta los fines de tu tiempo, amor Tú eres mi princesa y mi castillo y mario El gay novel ya me salió, y no pude recorrer Tu boca al hablar, tú y yo juntas en el mar Dime cuándo tú vas a parar, yeah Dime cuándo tú vas a parar, ja ¡Cajiza desde mi templo, 9 Potidez knop cuándo tú vas a parar, ja Dime cuándo tú vas a parar, unreal